Carl Palmer es uno de los bateristas más influyentes del rock, es un baterista virtuoso con una técnica increíble, unas manos muy bien trabajadas, es un baterista del rock progresivo, de hecho tomó influencias de bateristas de jazz como por ejemplo Buddy Rich, Jim Krupa, etc. pasando todo esto a la batería, innovando en el set de la batería en sí, con timpanis, gongs, instrumentos de música clásica, un tipo fuera de serie la verdad, y tenemos la suerte de que va a estar aquí en Lima, va a estar con su show Emerson Lake & Palmer Legacy, este 30 de mayo en el Teatro Municipal, así que vayan que va a estar increíble.